Saludos, raza, ¿cómo andamos? Ahí para la raza de Monterrey, Nuevo León. Esta canción, me lo estuvieron pidiendo ahorita a un camarada, me mandó un texto aquí mi compadre Pacheco. Saludos para la gente de Monterrey, Nuevo León. Esta canción es de los traileros del norte. Se llama El castigo de quererte. Nunca la había escuchado, nunca la había tocado. Pero vamos a hacer lo posible de tratar de sacarlo. Déjame acomodo aquí. Esta canción está en el tono de mi bemol en una corriente fa. y vamos a ver si la podemos sacar. Como siempre, en tiempo normal y luego en tiempo despacio. Vamos a ver si sale. Fice más o menos así. A ver si sale otra vez. No está muy difícil la canción. Vamos a tratar de sacarla ahorita en tiempo despacio. Vamos a hacerla despacio y luego la vamos a hacer en tiempo más despacio, en segmentos para que ustedes la puedan sacar. Me estoy acomodando aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Esta canción, repito, nunca la había nunca la había tocado, pero no no está difícil para nada y ahorita los adornos de adentro no me senté a a practicarlos ya que es un adorno muy común desde los traileros de norte. Ya cuando agarras el estilo de trailer de norte no se te dificulta. Y es igual cualquier otro cualquier otra agrupación. Las agrupaciones ya con el tiempo después de años tocando ellos van formulando un estilo y utilizan los adornos los mismos adornos muy frecuentemente ya después y pues ya más o menos le agarra la onda como como hacen los adornos y ya no se te dificulta tanto. Y eso es con cualquier este grupo cualquier agrupación cualquier acueronista. Obviamente unos más difíciles que otros otros más sencillos que otros. Vamos a ver cómo vamos a hacerla despacito la sensación más así. Vamos a hacerla otra vez vamos a hacerla en segmento despacito le casi un comienzo así. Entonces uno dos tres pongan atención aquí a esta parte de la corriente lo que es el fuey el abanico para que vienes estoy jalando para afuera en la introducción todo va a ser para afuera pero ahorita vamos a hacer unos adornos para adentro que cuando entremos a lo que es lo de dentro de la canción dice esos golpecitos son los que tienes que este tienes que marcar y definir muy bien como la gente cuando va empezando de repente hace golpes de más o golpes de menos ahí es donde viene es donde viene en juego por ahí el conocimiento y el desarrollo de los tiempos musicales bueno como es que se hace eso ahorita vamos a ver hay gente chico que voy a apagar este teléfono porque si no ahorita van a estar marcando he said Lo Otra vez más Lo Un, dos, tres Este dedo lo estoy sacando de la vista Porque ustedes miren los dedos que estoy utilizando Más cuando lo toco en una forma normal No tengo los dedos Tengo los dedos descansados hacia afuera Lo 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 Ahorita lo hice en forma básica, obviamente ustedes tienen que agarrar el saborcito que hacen los golpecitos, el toquecito que dan traileros, se van a tocar la canción como ellos obviamente. ¿Cómo se hace eso? Pues juegas con los volúmenes, juegas con el acordeón para que agarres el sonido que tienes que agarrar. Aquí como que golpea la correa. Esto va a ser. Estos tres golpecitos como que son brincaditos. Ahí comienza la canción, aquí estoy mirando los comentarios que nos están dejando por ahí la gente. Saludos a mi compadre Héctor Montes, a mi compadre Francisco Guadalupe Cortés, a mi compadre Montana Mendoza, a mi compadre Pitufo, Pitufío Quero, a mi compadre Willy Velasco, Roberto Hernández, a mi compadre Gerardo Méndez. Por ahí que están dejando comentarios, son canciones que ellos quieren escuchar ahorita, vamos a ver si los complaceamos ahorita. Tengo un ratito antes de irme a tocar, voy a tratar de hacer unos cuantos. Bueno, esa es toda la introducción. Vamos a escuchar ahora lo que va adentro. Lo demás que lleva en la canción son puros adornos, no definitivos, muy alargados, son adornos muy breves. Así que vamos a escuchar lo que lleva aquí. Tiempo normal. Seguimos, este es un adorno de primera. Después de que dice de verdad, va a ser un adorno de segunda, vamos a ver cómo lo hace ahí. Esa es para adentro. Esa es para adentro. Esa es para adentro. Vamos a hacerlo, despacito. Más despacio. Más despacio. Tiempo de armar Tiempo de espacio sin trineo Obviamente tienes que trinear Es menos como se está haciendo el trineo Seguimos, seguimos Ese es un adorno de segunda Que dejan que tú me amabas Es un golpe ahí nomás De lo que viene siendo tercera Del mi bemol que es la bemol Es un golpe ahí nomás Que es este golpe Voy a hacerlo con una sexta O una tercera O juntos Seguimos Que no me ibas a dejar Pues si que dice dejar Va a ser algo Me imagino que un adorno de primera Así se lo adorno Así Forma sencilla Otra vez más Altera con este botón de aquí Y luego acá Ya con trineo Seguimos Ya me he marchado Seguimos Y tu amor Y tu amor Le has entregado Al que ayer lloró Por ti Y ahí es un adorno Tercera va a ser ahorita Y Eso Aquí viene siendo Estoy presionando Lo que viene siendo Tercera de mi bemol Que viene siendo El equivalente De la bemol Estoy utilizando Lo que es una posición De la bemol En terceras Y sextas Seguimos Tarde ahora me doy cuenta Tarde ahora me doy cuenta Hace un golpe ahí De primera Que es Así Alterando la nota con esta Y luego cayendo aquí En esta sexta Primera Vamos a ver Ahí hizo Hizo Primera Y luego segunda Seguimos Ahí hizo una pasadita De primera A tercera Un, dos, tres Y luego cae a tercera Un, dos, tres Ahí hizo una primera Segunda Un, dos, tres Y luego cae a tercera Son cuatro posiciones De primera A tercera Un, dos, tres Y luego cae a tercera Merezco más Primera Segunda Lo demás se va a repetir Raza Vamos a escuchar Nomás lo que es La terminación Ok Entonces la canción Se va a acabar Con música Igual como empezó Vamos a ver Vamos a ver Como le acaba Ahí Ok Ok Básicamente La terminación De esta canción Es lo mismo Como es la Se va a acabar Con música Como va la música De la introducción De esta canción De esta canción De esta canción De esta canción y luego finalmente un golpe todo raza, espero que les haya gustado para la gente que se quiera suscribir aquí va a estar, suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo lo que subo, cada día, cada semana cada dos o tres días subo este video aquí en la pantalla va a estar el botoncito para que lo suscriban, si quieren comunicar conmigo para hacerme preguntas, peticiones, saludos la mejor manera para mi sería que me comunicaran conmigo por un comentario o si no por este por medio de la página de facebook.com diagonal a coreonista 100% coreonista 100% va a estar aquí debajo de esta de lo que es la descripción para que ustedes vayan directamente a esa página y nos manden un mensaje privado les encargo el canal, chequenlo porque tengo videos de todos, écheles sin gracias a la coreonera, saludos